Decían, no, yo no lo quiero así, no lo quiero así. Hoy, hace un año yo lo estaba velando, el puro 10 de mayo me lo entregaron. Sí, por un lado decía yo, qué bueno, pero no, es una mentira, es una mentira. Mi corazón está igual herido, tengo mis otros hijos, pero él me hace falta. Y no, no puedo vivir yo. A veces digo, iré a poder seguir viviendo así, aunque yo tengo mi misma familia.